Los programas y proyectos que desarrollaban 3.243 organizaciones anuladas por el régimen de Daniel Ortega a partir de 2018 no fueron suplidos por el Estado tras su cierre forzado, confirman miembros de ONGs cerradas consultados por Confidencial. El 30% de las organizaciones eliminadas ejecutaban proyectos de desarrollo de tipo económico, social, cultural, comunitario, de derechos de las mujeres, de agua y saneamiento. Una fuente vinculada a las ONGs internacionales y legalizadas explicó que solo se puede hacer una evaluación parcial del impacto de los cierres, ya que solo 27 brindaron información, pero solo entre estas canalizaban 25.5 millones de dólares anuales que llegaban a 550.000 personas. Este 27 de febrero se conmemoró el Día Mundial de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, pero en Nicaragua estos organismos son perseguidos y eliminados por el Estado, que no reemplaza sus beneficios para los más vulnerables. Lea la investigación completa en Confidencial.digital. De acuerdo con el análisis realizado por Confidencial en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP sobre el cierre masivo de ONGs en Nicaragua, 170 organizaciones se dedicaban a trabajar con menores de edad en situación vulnerable. Estas organizaciones ejecutaban proyectos de educación, salud, ayuda alimentaria, cultura, recreación y programas de apadrinamiento para menores de zonas empobrecidas y remotas de todo el país. Para Alberto, un profesor del norte de Nicaragua que trabajó en una ONG cerrada, fue duro ver a niños llorar con el anuncio de clausura de esos proyectos de los que eran parte. En nuestro sitio web Confidencial.digital, lea el especial, ¿Quién salva a la niñez? El desamparo tras la anulación de las ONGs en Nicaragua. La congregación de hermanas trapenses de Nicaragua anunció su salida del país de manera voluntaria, después que circularon rumores en redes sociales de su supuesta expulsión del país. Las religiosas que estaban asentadas en San Pedro del Lóvago, en Chontales, confirmaron este lunes 27 de febrero que salieron del país por falta de vocaciones, ansiedad de varias hermanas, entre otras razones que no mencionaron. La congregación informó que realizaron el traspaso del convento, monasterio y otros bienes que administraban a la diócesis de Chontales. Esta es la segunda orden de religiosas que abandona el país, aunque la primera fueron las misioneras de la caridad, que lo hicieron en 2022 después que el régimen nicaragüense clausurara su asociación. La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó este lunes al Ejecutivo gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie por un monto de más de 150 millones de dólares. Con esos recursos, se financiará el programa de saneamiento del lago de Managua en la Ribera Sur, cuyo ejecutor es la estatal empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios Enacal. El Bessie es el organismo que más recursos prestó a Nicaragua en 2022, con un total de 413.1 millones de dólares. Organizaciones opositoras de Nicaragua han pedido al Bessie que condicione los desembolsos al gobierno de Ortega al respeto de los derechos humanos, mientras que el director ejecutivo de este banco, Tante Mossi, aceptó la semana pasada realizar un debate con los investigadores Manuel Orozco y Ryan Berg, críticos de su gestión, en especial de la falta de transparencia en la ejecución de los fondos por parte del régimen de Daniel Ortega. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.